hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal de tito el guanaco de dónde creen que vengo o de dónde a dónde creen que estoy no no puedo decir a dónde creen que estoy porque vengo así es que venimos aquí venimos bueno no vengo yo solo también vino a acompañarme así es que pero ella va dormida y pobrecita así es que se me cantó pero miren solo les quería enseñar vean un atardecer llegando a la suite para que vean qué bonito se ve ya el sol se bajó y así se ve llegando a la ciudad de las vegas la ciudad que nunca duerme y se ve muy bonito miren o díganme en su comentario comentenme si no tengo razón que se ve hermoso chulo bello y las carreteras de las vegas también llegando a las vegas se ve hermoso así es que bueno mi gente entonces aquí como les iba diciendo yo pues venimos aquí llegando a las vegas así es que qué les puedo decir adiós saludarlos muchas gracias mi gente por el apoyo que la canal eso sí yo siempre lo tengo que decir porque estoy muy agradecido con ustedes pero ya después ahora mi descanso cuando me tocó trabajar pero después me vine para acá y ahora pues vamos de regreso así es que vamos contentos felices y toda la cosa así es que esperando que ustedes también hayan tenido un día muy agradable un día maravilloso pero de que dios los haya bendecido con algo de pérdida con como le diré no de pérdida eso se escuchó bien mal disculpen eso digo con que estén llenos de salud que haya comida por supuesto y que dios les haya permitido también cocinar rico o si no cocinar rico pues que su esposo su esposa la haga los haya llevado por ahí o algo ahí pero que ha cocinado de maravilla si es que bueno y otra otra cosa con sólo despertar uno en cada día ya una bendición de dios así es que aquí vamos y miren qué bonito se ve llegando a las vegas y aquí aquí les voy a estar enseñando un poquito por poquito por dónde vamos así es que como les iba diciendo de dónde creen que vengo de dónde creen que venimos mi gente díganme 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 comenten de dónde creen ustedes que venimos porque venimos llegando a la ciudad de las vegas así es que miren qué bonito a mí me me digo yo veo hermoso a cómo se ve ahorita porque no hay sol y está se ve claro así es que pues espero que les guste este videíto así es que muchas gracias miren de aquí vamos aquí vamos espero que no haya tráfico adelante porque aquí regularmente cuando se va llegando a las vegas se pone una trabaja son unos tráficos que si usted ya manejado si hubo si usted de aquí en las vegas se da cuenta y y usted va a decir tiene razón don tito hay mucho tráfico llegando a las vegas y si no pues ya le estoy diciendo yo de que llegando aquí a las vegas se hace bastante tráfico pero también viendo de que ahorita pues no no hay mucho tráfico tal vez llegando a los casinos porque todavía no hemos llegado a ningún casinos por allá se ven casinos ya vamos más cerquita llegando a la ciudad miren aquí prácticamente aquí no hay ningún casino porque no hemos llegado realmente a donde están la ciudad donde están los casinos este es el primer casino que se encuentra miren ya lo van a ver el sun point el primer casino que creo que se encuentra así es que vamos llegando a la ciudad que nunca duerme a la ciudad de las vegas nevadas así es que como yo lo que les puedo decir es que como el título lo dice de donde de donde creen que vengo espero no no regresar espero no venir más aquí así es que así es que como le estaba diciendo vamos llegando a las vegas vamos llegando a las vegas vamos llegando a las vegas así es que como ustedes al ver el video se van a preguntar de donde viene don tito de donde voy a decir de donde vengo y por eso les digo como el título lo va a decir o lo dice del video vean de donde vengo y espero no regresar no volver otra vez así es que vengo de la línea de california de comprar los tickets de lotería y es que si se mueve este chunche porque vamos aquí manejando así es que de ahí venimos de comprar la lotería de nuevo esperando esperando de que esta vez tengamos suerte así es que como le digo la esperanza son las últimas que se pierden por ahí esperemos de que ésta sea la última vez que venimos que ustedes me acompañan a comprar la lotería y es que ahora me tocó a mí porque siempre como le repito siempre tenemos la costumbre que con los compañeros somos cuatro compañeros que siempre compramos la lotería así o sea un día un mes viene uno otro mes viene otro y así y ahora a mí me tocó venir así es que ahora es mi turno de venir por eso saliendo del trabajo pues bien me vine para acá así es que vamos a ver a ver si ahora es la última vez porque si lo sacamos la lotería ya no tenemos por qué venir así es que por eso les digo yo miren qué bonito se ve mi ciudad de las vegas bueno digo mi ciudad porque aquí vivo de aquí soy aquí 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 paso aquí trabajo todo aquí así es que así se ve la ciudad de las vegas déjeme me apuro un poquito para que la puedan notar y que me digan dotito que bonito se ve llegando a las vegas así es que si un día usted viene a visitarlos aquí a las vegas nevada pues usted se va a dar cuenta de que así es mire ahí está el estadio miren ese estadio está nuevecito nuevecito de paquetes pero ya vino a jugar ahí el real madrid y el barcelona así es que ya lo estrenaron también ellos así es la llegada mire es para que se den un taquito de ojo ahí cuando vean ahí van a ver el estadio miren miren los leyes estadio así es que así se ve pero como no todo en la vida es color de rosa ya llegamos al tráfico aquí porque ya comenzaron los casinos miren ahí pueden ver el mandalas bay y así comienza así es la llegada de la ciudad de las vegas si usted no ha tenido la oportunidad de visitarlos aquí a las vegas pues ya va a conocer ya va a conocer ya bueno si ve el vídeo de aquí de tito el guanaco ya va a conocer y déjeme su comentario dígame sabe que don tito ya ya conozco las vegas la llegada de las vegas porque lo pude observar bien lo pude ver bien en el vídeo que usted ha subido así es que así mira así es que así es mi gente espero que disfruten el vídeo ya que pues le estoy enseñando aquí la llegada de las vegas y y desean suerte cruzan los dedos que los podamos sacar la latarilla esta vez así es que que dios me los bendiga y muchas gracias por el apoyo que que le dan al canal y como le repito muchísimas gracias por los like los comentarios y esas hermosas vistas muchas gracias por todo por todo el apoyo que le dan al canal muchísimas gracias así es que aquí les voy a seguir mostrando cómo se ve un poquito aquí en el freeway llegando a las vegas para que puedan ver y puedan disfrutar esto bueno por aquí vamos aquí ya casi vamos llegando a la casa pero como le repito no todo es color de rosa así es que aquí ya tenemos tráfico y así se ve el tráfico ya tenemos bastante tráfico pero bueno lo bueno es que vamos a llegar no pero es que mire usted cuando yo vengo aquí a la línea california a comprar los tickets de verdad yo traigo fe yo traigo fe de que algún día algún día digo yo fíjense le voy a contar algún día pienso yo que se equivoque esa máquina y que caiga el número que yo compré o sea así pienso yo porque quien sabe si de pura casualidad se descompone la máquina y cae la numeración así es que por eso siempre vengo y como le repito o sea siempre jugamos ahí con los compañeros de trabajo así es que lo tomamos como una diversión venir aquí un rato a manejar y ya después pues ya lo regresamos a nuestra casa pero así es que por eso le digo o sea no y díganme ustedes a yo sé que también ustedes alguna vez en su vida han comprado tique o les gusta o lo compran a cada rato bueno mi gente ahora que vaya a ver este vídeo que dios me lo bendiga muchísimas gracias por todo así es que los vemos en el próximo vídeo bye bye